Tremenda voz que está en la Academia de Luis Jara. Pero hay otra chica que nos cautivó, ¿te acuerdas tú? ¿En qué programa fue? Me acuerdo perfecto. ¿Qué programa fue? Un rojito. Correcto. ¿Qué edad tendría en aquella época? Yo o ella. No, no, ella, ella, ella. Ella era pequeña de haber tenido, ¿cuánto? Unos diez. Más o menos. Más o menos. Le vamos a hacer todas esas preguntas. ¿Cinco años? ¿Cinco años? Así es. Ahora tiene diecisiete. Diecisiete años, ¿crees? Ajá. Y es una tremenda sorpresa que tenemos para nuestro público. Está increíble, ha crecido como yo nunca lo hice. Hasta el ombligo le creció. Eso sí. Sí, claro. En el mucho gusto, debuta, Cristel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!